El departamento periodístico de nuestra emisora nos acerca titulares informativos irreverentes en cascada al estilo NDR Radio. Según el gobierno, son fake news de nuestra emisora. La falta de atención en distintas especialidades médicas, las carencias de insumos y de elementos de internación y hasta de servicio de cocina se consustancian en las quejas y los reclamos mayoritarios de los pacientes de la salud pública del distrito en los últimos días. Mi hijo tuvo un accidente de moto acá en Santa Teresita y en el accidente se partió el hueso húmero que es a la altura del hombro izquierdo. Necesita cirugía y en Mar de Ajo está el equipo que es un arconcé que lo necesitan para hacer la cirugía, roto hace tres meses. No me dan ninguna solución en ningún hospital, también tengo que comprar la prótesis que sale entre 80 y 90 mil pesos y tampoco me dan solución con eso. Y si lo tengo que hacer por privado sale muchísima plata en la cual yo ya no puedo acceder al monto en el cual me requieren en un privado. Ayer a través de nuestra cuenta NDR es la gente. Una mujer denunció que en el nosocomio marajense donde se haya internada su hija por un cuadro de diabetes, no hubo durante el fin de semana servicio de merienda y que tuvo que protestar para que se le sirviera la cena. Asimismo, otra paciente reveló que en el centro sanitario de San Clemente no hay cardiólogos. Ambas denunciantes hicieron saber también de la falta de frazadas y sábanas en el sector de internación de ambos hospitales. Lo que falta en las canillas sobró en las calles. Inundaciones en distintos barrios y arterias céntricas anegadas e intransitables fue nuevamente el resultado de la falta de obras hidráulicas en el distrito verificadas después de la copiosa lluvia caída en la víspera. En tanto, los ingresos a playas se observaron socavados casi por completo develando la depredación y el desastre ambiental que soporta el sector desde muchos años. Según el gobierno de Cristian Cardoso, no hubo que trasladar gente a centros asistenciales y de socorros, aunque muchas viviendas de barriadas periféricas quedaron comprometidas, producto de la persistente caída de agua durante gran parte de la jornada. Se vistió de selección. El juvenil costero Giovanni Luca Massa Di Colucci fue citado a integrar en el Combinado Argentino de Fútbol Sub-14, tras la confirmación que ayer hizo la AFA a la dirección de NDR Radio. Di Colucci actualmente milita en las divisiones formativas de Racing Club de Avellaneda, con pasos anteriores por estudiantes de La Plata y equipos de la zona sur del orden local. Cuando desde el Departamento de Juveniles de AFA le preguntaron al joven dónde deseaba ser entrevistado para dar a conocer personalmente la noticia, manifestó en la radio de mi barrio. La verdad que esta semana la selección fue muy especial porque descubrí cosa nueva, me divertí, conocí chicos. Por ejemplo, teníamos un compañero que juega en la Juventus y vino hasta el predio de Seiza, o sea, el predio de la AFA, para entrenar con nosotros. Y bueno, eso también es lo que me gusta de jugar en una selección, que conocés gente de otros países, aprendés más, porque al jugar en un club afuera es porque sabés más, porque sabés cómo pensar más y no tienen la misma personalidad que un pibe cualquiera, un pibe que juega en otro club, por más de que tengan la misma edad, obvio, ¿no? Más información ingresando a www.ndrradio.com.ar 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 www.ndrradio.com.ar